Antes de contar y cantar, antes de que se me acaben los días, cuéntame tú a mí, algo que me haga dormir, así, algo lento. Vamos a empezar a mentir, diciendo que esto ya no es mío ni tuyo. Vamos a empezar a buscar, a ver que tú qué me das si quieres que cante, algo lento. No encuentro nada mejor, más lejos de aquí. Y si lo intento, tira de mí, lo siento cada vez más. Dentro, no encuentro nada mejor, más lejos de aquí. Y si lo intento, tira de mí, lo siento cada vez más. Dentro. Quiero, quiero, quiero más, dame más. Algo que pueda tocar, si lo escondo, qué más da. Nadie nunca lo sabrá, y nunca se acabará. No, si voy detrás, llevo en la memoria, los cuentos llenos de historia que tú. No encuentro nada mejor, más lejos de aquí. Si lo intento, tira de mí, lo siento cada vez más. Dentro. No encuentro nada mejor, más lejos de aquí. Si lo intento, tira de aquí. Si lo intento, tira de mí, lo siento cada vez más. Dentro. No encuentro nada mejor, más lejos de aquí. Si lo intento, tira de mí, lo siento cada vez más. Dentro. No encuentro nada mejor, más lejos de aquí. Si lo intento, tira de mí, lo siento cada vez más. Dentro. Dienes fallos. Yeah Y